Hola a todos y todas. Bienvenidos al canal. En La Habana, Cuba, se ha reportado la desaparición de un hombre llamado Ricardo Rodríguez Cabrales y su automóvil, lo que ha generado angustia y preocupación en su familia. Desde el jueves por la tarde, cuando salió de su casa en su carro de color blanco, no ha sido visto y no se ha tenido ninguna comunicación con él. La usuaria Nelly Guevara Barrientos utilizó las redes sociales para pedir ayuda en la localización de Ricardo, compartiendo su número de teléfono y una descripción detallada de su apariencia y la vestimenta que llevaba el día de su desaparición. Se mencionó que vestía un puyover rojo con una franja vertical negra que llevaba la palabra, Ámsterdam en el pecho. Lisandra Tamayo Garlobo, otra usuaria de las redes sociales, señaló que Ricardo es originario de Párraga, en el municipio de Arroyo Naranjo. Además, se destacó que Ricardo tiene tres hijos y que su desaparición es inusual, ya que no es propio de él comportarse de esta manera. Este caso ha generado inquietud en las redes sociales, ya que es el segundo reporte de desaparición de un hombre joven en el mismo día. La violencia en la isla ha llevado a la gente a estar alerta y a compartir noticias de desapariciones con la esperanza de ayudar a encontrar a los desaparecidos. La familia de Ricardo Rodríguez Cabrales implora a la comunidad su ayuda en la búsqueda y espera que se pueda proporcionar cualquier información que conduzca a su localización. Es importante recordar que la colaboración ciudadana puede jugar un papel crucial en este tipo de situaciones, por lo que es vital que se mantenga la difusión de esta noticia para facilitar su pronta aparición y resguardo. No olvides suscribirte para más información.